A ver, para invocar al Nether, lo que hay que hacer es ir primeramente al Nether, evidentemente, y buscar arena de alma. Necesitas cuatro realmente para invocarlo. Y sobre todo tienes que ir a una fortaleza a buscar los esqueletos que se llaman Esqueleton Wither, que son más grandes y son oscuros, una espada, y conseguir tres calaveras. El problema es que hay que matar como cien por lo menos para que te den una calavera. Es más o menos la media, poco arriba, poco abajo. O sea, que imagínate lo que hay que farmear. Pues simplemente lo que debes hacer ahora es, primero, coger la arena y hacer una especie de té pequeña. Pam, 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 y pam, esta forma. Y, Dani, vente para acá ya si quieres. Espera que me he caído por Dani, ve. Bueno, vamos a ir poniendo. Y aquí arriba, ponemos una calavera, otra calavera, y cuando ponga esta, se invocará el Wither. O sea, y saldremos porque es peligroso. El tío explota, o sea, que hay que tener mucho cuidado. Prepárate bien, Dani, porque esto ya viene para acá. A ver, a ver. Una, dos y tres. ¡Hola, la zampa! Mira que explota, que explota. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Dispara, si te va a ir a este, dispáralo mejor. Ahí va. Uh, 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 que tenemos compañía aquí. Lo hace mucho para que sea... ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo. Me ha envenenado, me ha envenenado. No lo veo. Con la nieve no lo veo. Es que es negro. Dios, es... Ah, mira, ya lo veo, ya lo veo. Lo hemos hecho en el peor momento. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Me muero. ¿Te mató? Ay, Dios. Claro, es que no lo veía. Ay, 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 ay. Ay, 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 ¿dónde está? Ay, ay, ay. Madre mía, elegí tengo una obra que es invisible. No, 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 no me ha matado, pero no sé dónde estoy. Oh, oh. Sal de aquí, sal de aquí. Ay, la madre que me parió. Me voy a abrir un poco, a ver si puedo salvarme. Ya, no, no. No, estoy muerto, estoy muerto. No, estoy muerto, estoy muerto.